El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología Palabra por Palabra con el Pastor Miguel Núñez La próxima característica que quisiera considerar con relación a la Biblia que ya hemos venido definiendo en diferentes cápsulas anteriores es el hecho de que la Biblia es verdad. La Biblia es verdad porque Dios es veraz. Cuando hablamos de que la Biblia es verdad quizás la mejor manera de hacerlo es refiriéndonos a ella misma. En el Salmo 19 yo quisiera tomar la Biblia ahora momentáneamente y poderte leer dos o tres versículos que explican de qué manera o por qué razón hablamos de que la Biblia es verdad. Escucha lo que el salmista escribe en el Salmo 19, versículo 7 al 9. La ley del Señor es perfecta. Bueno, ahí no hay error, obviamente, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que va a dirigir en la dirección correcta, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro. No hay impurezas en su palabra. No hay error en su palabra. No te puede engañar. Es puro, es verdad. Entonces el salmista habla de que el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Finalmente, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. La palabra de Dios es verdad, y lo es porque el Dios detrás es de esa manera. Por otro lado, entonces, esa misma palabra, al salir de Dios, es autoritativa. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, es que esa es, en términos de fe y práctica, es la última corte de apelación. Es como si hubiera una suprema corte de inspiración que va a juzgar todo lo demás. Entonces, en materia de fe y práctica, la Biblia es quien nos juzga. De hecho, hemos dicho en otras ocasiones que mientras nosotros leemos los libros, la Biblia es el único libro que te lee a ti. Cuando Dios dice que todos los hombres son mentirosos, eso es verdad. No hay otra manera de rebatirlo. Cuando habla de que no hay nadie justo, no hay ni siquiera uno, que todos nos hemos desviado. Eso también es verdad. Pero al mismo tiempo, no hay nada que discutir, porque cuando la Biblia habla, Dios habla. El argumento se ha terminado. No hay otra corte de apelación que pudiera juzgarla que esté por encima de ella. Y por eso hablamos de que la Biblia es autoritativa. Entonces, tenemos una Biblia autoritativa y una Biblia que es verdad. Entonces, ahora, como un corolario de eso, como una deducción de eso, también decimos que la Biblia es suficiente. Ahora, tenemos que pensar de qué manera y para qué es suficiente. Porque no es suficiente para hacer una cirugía, no es suficiente para arreglar un carro. Entonces, ¿de qué hablaron los reformadores cuando hablaron de que la Biblia era suficiente? Los reformadores se estaban refiriendo de manera particular a que la Biblia es suficiente para mi salvación y es suficiente, por tanto, para mi santificación. En otras palabras, no necesito ninguna enseñanza de hombre extra. No necesito una tradición de otra iglesia o de padres de la iglesia que le vamos a agregar a la revelación de Dios para obtener salvación porque la iglesia de Roma habló todo el tiempo y continúa hablando de que la salvación está en la iglesia, en la iglesia de Roma, por supuesto. Y los reformadores estaban respondiendo, reaccionando a eso y diciendo, No, la Biblia es suficiente para conocer a Dios, para saber cómo relacionarnos con Él, para saber cómo adorarle, para saber cómo vivir, para mi proceso de salvación y santificación. Gente se ha salvado leyendo la Biblia sin que nadie se la haya explicado incluso. Y a eso se estaban refiriendo los reformadores cuando hablaron de que la Biblia es suficiente. Es suficiente, es veraz, es autoritativa, es lo que Dios ha revelado. Y por tanto, cuando ella habla, Dios ha hablado, el argumento ha terminado. Si deseas seguir profundizando en tus estudios de teología, inscríbete en el Instituto Integridad y Sabiduría. Entra a nuestra página web, www.institutois.org.